Cerca de medio millar de personas, entre colectivos vecinales, sindicatos y trabajadores sanitarios, se han concentrado para reclamar el mantenimiento del antiguo Hospital La Fe en Campanar, en Valencia, así como del Arnau de Vilanova, también en la capital. Lo hacen después de que el presidente Fabra anunciara la intención de derribar a ambos y agrupar el servicio en un único edificio de nueva construcción. Los manifestantes han querido rodear el edificio de La Antigua Fe. Aseguran que, pese a que ha habido contactos ya con el gobierno valenciano, no van a cesar en sus manifestaciones hasta que consigan todos sus objetivos. Y el principal no es otro que el mantenimiento tanto de la Antigua Fe como del propio Arnau de Vilanova. Los vecinos consideran escaso el presupuesto de 65 millones previsto por el gobierno valenciano y explican que existen contradicciones entre el anuncio realizado por el presidente y la información que les ha llegado desde la propia Consellería de Sanidad. La gente no quiere que derriben nada porque son unos edificios que en pocos meses, limpiando la mugre que decimos, rehabilitando, se puede poner a funcionar. Segundo, no sabemos quién va a venir aquí y quién va a seguir yendo a la fe que está a la otra punta de la ciudad. Y tercero, reclamamos, en consecuencia, un mapa sanitario lógico para aprovechar los recursos sanitarios públicos en bien de la zona metropolitana. Entendemos que hay unas infraestructuras creadas que son baratas de reconstruir o de manejar y todavía no entendemos que se tienen que derruir para construir otras nuevas y encima con un presupuesto de fantasía. En la concentración también se han podido encontrar representantes de los trabajadores de ambos hospitales que según manifiestan comparten plenamente la reivindicación de los vecinos. Lo que no puede ser es que una estructura de esas características se tire sin más. Y efectivamente esta zona requiere de una zona de hospitalización de crónicos y de agudos. Porque la zona tiene una edad muy alta, son personas muy mayores y desde luego la atención cercana a su domicilio le es mucho más asequible que irse a maligua. Nos atañe directamente, quiero decir, todo el personal que se dedica al cuidado de la población. Nosotros nos corresponde en el Arnau de Vilanova 300.000 personas, pues evidentemente si hay una amenaza de derribo del hospital nos preocupa. Según los organizadores la intención es seguir manifestándose y llegar cada vez a más gente. De hecho está previsto que una futura convocatoria de la reivindicación se pudiera trasladar a los aledaños del hospital Arnau de Vilanova. Para los vecinos se trata de garantizar que los barrios de la zona puedan seguir con una atención sanitaria de calidad. A veces necesitamos ir de prisa a un sitio que nos ponemos enfermas, cuando queramos llegar allí nosotros necesitamos un hospital de aquí del barrio, el que tenemos la fe. Campanar ocurre, ahora tenemos este problema, pero el problema de sanidad ocurre en toda Valencia desgraciadamente. La están desmanteladas toda la sanidad pública. Continuaremos hasta el final porque nos parece que esto es una promesa de cara a votos, de cara a las elecciones y no nos creemos ya nada. O sea, el barrio de Benícalá por sistema lo están vejando y privando de todo lo que nos puede ser útil y de todo lo que funciona. La próxima convocatoria ya está prevista para el 20 de noviembre.